Saludo ahora al doctor Julio Juárez, él es investigador del CEICH en la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Encantado de saludarte a ti y a tu auditorio, Leonardo. Oye, pues tú entiendes mucho de medios, escándalos, manejo de redes sociales. En los últimos tiempos el presidente ha tenido pues un par de artículos, el de Tim Golden, ahora esta publicación del New York Times, y una serie de hashtag que lo han puesto, bueno, han puesto al gobierno muy nervioso con el asunto del narcopresidente. ¿Qué lectura tienes de la situación y de la reacción que ha tenido el gobierno a este último reportaje del New York Times, Julio? Mira, yo creo que hay dos cosas que podemos decir de este muy lamentable evento, acontecimiento, y sobre todo muy lamentable respuesta por parte del jefe de Estado. Tenemos que ver las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, no simplemente como las declaraciones de un político que se siente agredido, molesto con información que claramente tiene un halo de enorme negatividad hacia su figura, sino como el jefe del Estado mexicano, es decir, como la persona que concentra, debido a nuestro diseño constitucional, los poderes no solamente de la Unión, sino que representa también la máxima investidura de nuestro país. Y eso creo que si analizamos la ira y la intención de lastimar a una reportera que lo único que está haciendo con ese correo que él exhibe, y con los datos personales que ella comparte, es tratar de tener la versión de una parte que está considerada en un reportaje que ella está trabajando. Es decir, cuántas veces hemos escuchado a hombres y mujeres que se dedican a la política, que tienen un cargo público, que se quejan de que sale información y que los medios no les avisaron, que me hubieran preguntado, me hubieran dado la oportunidad de posicionar un mensaje, de aclarar, de tener una declaración que acompañara la información y no reaccionar. Bueno, este es el caso y es precisamente lo contrario de lo que hace el presidente. En lugar de ofrecer información, lo que ofrece es un puñetazo simbólico a esta reportera que no hizo más que tocar base y tratar de indagar si efectivamente hay información que la presidencia de la República... Que es la práctica canónica, ¿no? Por supuesto, o sea, es el código deontológico profesional de un periodista que dice a ver, tenemos esta información, puede por favor aclararnos respecto a estos elementos que están aquí... O qué comentarios tiene sobre esto, ¿no? Y darle, digamos, ese derecho a uno de los sujetos de este reportaje. Pero la segunda lectura que yo hago, Leonardo, y que es todavía más preocupante, es por qué hace el presidente y por qué ha estado haciendo a últimas fechas y ha aumentado este discurso de amenaza, de ataque, de descalificación ad hominem, es decir, personalizada, de todos aquellos periodistas, hombres y mujeres que lo han criticado a lo largo del sexenio, por supuesto, pero más a últimas fechas. ¿A quién le está hablando el presidente cuando descalifica el trabajo periodístico? Ni siquiera se va al contenido, simplemente a la intención de que alguien publique algo que pueda ir en su contra. Pasquín dijo, son peor que el Reforma, que para él es así como el peor insulto que puedes dar, y responde con una encuesta de aprobación que no deja de llamar la atención, es decir, oiga, puede ser usted el más querido, pero aquí estamos hablando de lo que en este caso el New York Times dijo. El New York Times hizo público, Julio, un comunicado que dice es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en el momento en el cual las amenazas a periodistas van en aumento, doctor. Es, y se trata efectivamente de una expresión profundamente autoritaria de quien nos está diciendo, y le está diciendo sobre todo a sus seguidores, a sus simpatizantes y a todos aquellos que hacen política bajo su halo, bajo esta protección simbólica que él lleva como jefe no solamente de un partido, como jefe no solo de la campaña de la candidata que el primero de marzo comenzará ya formalmente a hacer campaña bajo esta tutela simbólica declarativa realmente metido de lleno en el proceso, sino una manera pedagógica de explicar también cómo se tiene que hacer política y cómo un político tiene que responder ante estos desafíos. Es decir, cómo se atreve una periodista, un medio de comunicación, hoy le toca al New York Times, pero como tú dices, la lista de medios nacionales y de periodistas hombres y mujeres en México es larguísima. Y sin embargo, parecería no haber un asomo de titubeo, un pequeño freno de no puedo decir esto, esto no me puedo exceder y no puedo exponer. Y luego, encima de todo, esta práctica que se conoce como doxing, que es básicamente compartir y divulgar vía internet datos personales de una persona con la intención de lastimar y de poner en riesgo eventualmente a la persona a la cual se está balconeando, para decirlo coloquialmente, pero que además... No deja de ser una sangrienta paradoja que un presidente que se queja de guerras sucias y dice que lo están golpeteando con el hashtag este narcopresidente, pues esté prácticamente invitando a las hordas favorables de su red, que también ha hecho, en este caso, señalamientos o estigmas sobre muchos periodistas, que se lancen desde la Catrina Norteña hasta quien puedas imaginar, contra la periodista. Julio. Así es, Leonardo. Pero no solamente es que el presidente juegue rudo en el plano, digamos, mediático, en el plano digital, en las redes sociales, sino que deja un precedente para que todos sus fieles y todos sus seguidores y eventualmente todos aquellos que hacen política bajo su tutela simbólica, es decir, verlo a él también como el gran educador político de esto que él ha llamado la Cuarta Transformación, que empodere y habilite por las peores razones posibles a todos estos otros funcionarios, aspirantes, legisladores, legisladoras a nivel nacional, de que descalificar, exponer, exhibir y lastimar eventualmente la privacidad y exponer a un riesgo mayor en un país que no hay que, no está de más decirlo nuevamente, está entre los de mayor índice de violencia y de asesinatos a periodistas, está bien, que es correcto proceder de esta manera y que esa es la manera en la cual el poder se tiene que defender ante los ataques, es decir, este acompañamiento, si yo soy tan popular, ¿quién se atreve a criticarme, a cuestionarme? A por ellos, vamos por ellos, porque no podemos permitirles eso. Sí, 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 ahí van las, efectivamente, la, la, bueno, pues esta especie como de fatua, ¿no? Es decir, vamos a hacer público el asunto. Mi querido Julio, te agradezco mucho el enlace y te mando un gran abrazo. Muchas gracias, uno de vuelta, Leonardo. A ti a todos. Y como es hábito.